... 11 de la mañana con 37 minutos en todo el país. Bueno, hace un rato estábamos hablando con Diego Vigorito sobre esta película documental de Gustavo Trelles y uno de los grandes pilotos uruguayos que me escribió fue Ricardito Sáder, a quien le mando un fuerte abrazo. Está mirando el programa, dice que bueno verte otra vez Marcelo y además hablando de rally. Y bueno, por las venas de Ricardito no corre sangre, corre aceite y nafta, porque además de ser un tremendo piloto, es una gran persona y bueno, es obviamente fanático de los fierros, así que Ricardito para vos y toda la familia, un fuerte abrazo. Ahora vamos a hablar de cultura porque el próximo lunes en el Castillo Pitamiglio de Montevideo se va a estar presentando una ceremonia de baile que combina la música, la pintura, la danza, además de DJs, entre otras expresiones artísticas. Para eso estamos comunicados con Sol Bacareza, ella es gestora cultural. Sol, buen día, bienvenida a la mañana del 11. Hola, buenos días. Bueno, contanos un poco de qué se trata el caldero, que es cómo se llama esta ceremonia de baile. Bueno, les cuento un poquito del caldero. El caldero nace en 2019, después, bueno, con la pandemia se ve afectado y vuelve a resurgir en el abril del 2022. Y es un encuentro de arte y funk que se hace por la zona de Piriápolis y alrededores. Sobre todo es un espacio para ir a bailar, para ir a nutrirse con un poco de arte. Es un festival de arte, digamos. Hay muchas distintas opciones para disfrutar, como por ejemplo, hay tarot, hay pintura en vivo, hay música en vivo, hay poesía a la olla. Puedes ver una exposición de cuadros, de fotos, también hay artistas visuales, hay proyecciones. Y bueno, sobre todo el fuerte de la fiesta, que es un encuentro de arte y baile. Hay una pista activa con música en vivo y o DJs, y siempre está activa. Y es un encuentro muy lindo para disfrutar desde temprano. Y en esta edición, es el lunes 12 de Carnaval, y es en el Castillo Pitamilio, desde las 20 horas hasta las 4 de la mañana. La propuesta es realmente atractiva, variada, totalmente, podríamos decir exótica, por definirla de alguna manera, porque no es lo que habitualmente el público puede acceder a ver de repente. Y menos así combinado, ¿verdad? Con tantas expresiones artísticas combinadas. Sí, sí, sí. La verdad que es una, si bien es un evento para mayores de 18 años, y es un evento sobre todo para ir a bailar, ofrece como un espacio bien cálido y bien alegre, donde disfrutan todas las generaciones a partir de 18 años. Es un evento para todas las edades. O sea, hay personas desde 18 hasta 70, 80 años, siempre en las primeras horas se da que hay un público más grande donde podés ir a comer, a mirar un libro, tirarte las cartas, ver una exposición, comprarte un cuadro, ver cómo pintan en vivo. Hay toda una interacción ahí con un grupo de artistas que son todos artistas locales de acá, de Piriápolis y alrededores. Y es un evento, o sea, muy cálido y muy familiar. Tiene otro concepto de lo que es la noche y a lo que estamos acostumbrados, ¿no?, de salir de noche. Y es una experiencia así bien cálida y familiar que se da con un montón de componentes y de sinergias que suceden entre todas las personas que trabajamos ahí. La elección del lugar, Sol, ¿a qué se debe? En realidad se debe a que la fiesta nace en una casa en Playa Verde y se da que uno de los gestores del Castillo Pitamilio va a esa fiesta hace dos años en esa casa y se enamora de la energía que tiene la fiesta, que es una fiesta chica, no estamos hablando de una fiesta grande y donde, nada, se genera como en la pista, se genera mucha complicidad. Hay una energía, comenzó siendo una fiesta muy barrial y esa energía se siente mucho. O sea, es una comunidad participando en un evento donde todos de alguna manera se sienten parte. y bueno, se debe a que uno de los gestores, Gabriela Mucio, más claramente, fue a un caldero hace como dos años en Playa Verde y se enamora de la fiesta y desde entonces que está tratando de que sea en su espacio, que es donde ella trabaja. Y finalmente se está dando ahora y es una edición re especial para nosotros porque hace mucho que queremos ir al Castillo porque también la energía de la fiesta en ese lugar es un complemento explosivo. Es un lugar que tiene una energía muy fuerte y toda la alquimia que representa ese lugar y todo lo que tiene que ver con el caldero, ¿no? Que también es mucha magia y es la combinación perfecta. Y después de un montón de años y reuniones, bueno, se logra este permiso para hacer este evento que es adentro del Castillo. Si bien hubieron fiestas que se hicieron en el Castillo, fueron afuera en la parte que da como hacia la ruta, en este caso vamos a estar adentro del Castillo y también vamos a poder disfrutar de parte del Museo Interior del Castillo. Un lugar impresionante en sí mismo, ¿no? La majestuosidad de un castillo como todo castillo que ya la sola palabra induce a pensar, bueno, en una cosa realmente infernal. Ahí tenemos esa imagen que es impresionante. Este castillo que está en el Balneario de las Flores, allí en la ruta 37, y que, bueno, tiene esas instalaciones maravillosas. Todo ese parque, vos hacías referencia a la parte de adelante que se utilizó en algunas otras fiestas, pero las instalaciones del castillo que además conservan prácticamente en su totalidad y algunas cosas recreadas con muy buen gusto y con gran seriedad lo que era el castillo en sus épocas originales, ¿no? Sí, sí, el castillo está armado muy hermosamente, está todo pensado, la iluminación es muy linda, de noche ver el castillo con todo el jardín iluminado, el fuego, la fuente, tiene un espacio para ir a tomar un cafecito y comer riquísimo, que se llama La Café del Castillo, que también es, los que están ahí organizando ese lugar es gente de nuestra comunidad, se come muy rico, el museo está increíble, el espacio exterior, tanto interiores, están todos muy pensados, hay también un laboratorio de un alquimista, o sea, hay una tienda, ya pasan muchas cosas en el castillo, ya es muy interesante y, bueno, para este día, lunes 12 de carnaval, le vamos a agregar la propuesta del caldero y estamos seguros que va a estar divino. Sin duda. Sol, ¿cómo se gestiona culturalmente un espacio de estas características con una propuesta como la que ustedes hacen? ¿Cómo se gestiona? Bueno, como te digo, esta gestión empezó hace un montón, hace dos años. Obviamente hay que sacar permisos y tener reuniones, en este caso tuvimos reuniones con la alcaldesa, en realidad es un caso bastante especial, si bien es un caso más de que sucede que los gestores desean que esta fiesta barrial venga al castillo, y en realidad es una gestión mucho más de ellos todo lo que hicieron para que pueda suceder. Después yo hago toda la producción general del evento, toda la gestión, comunicación, diseño, y somos un grupo fijo de siete emprendedores y artistas de la zona y cada uno tiene su área. Está Pablo Riveros, que también es de la zona, que trabaja conmigo en la producción y en todo el montaje y el desmontaje de la fiesta. Después está Evelyn Castro y Santiago Márquez, que están a cargo de la pintura en vivo. Después está Jerónima Candelario, que es la persona que te recibe, que es una genia y te recibe con toda la onda. En el tarot está a cargo Eric, después está a cargo Sol de Padma Fotografía, que es una escenografía que monta para hacerte un retrato. Y también está Carla Ferrari, que es la que tiene la poesía a la olla, que escribe poesía en vivo y también puedes elegir tu poesía y hacer tu colaboración a la olla. No me quiero olvidar de nadie. Después está nuestro DJ residente, que es Raka. O sea, yo si bien me encargo de la producción general y de toda la gestión, y de conseguir los lugares y hacer todos esos nexos, no soy yo sola, somos un grupo muy grande y cada uno tiene su rol y su trabajo y todo funciona a la perfección. Qué bueno, eh. Por eso es lo que buscamos. Claro, claro. Aceitar, amalgamar todas las partes, que además con diversas miradas y acciones en cuanto a la cultura, y el ensamblarlo para que se produzca esta instancia, como es la presentación del caldero, es realmente un gran trabajo, que seguramente van a tener mucho público. Digo, hay cupo, digo, hay aforo. Aforo no, ya es una palabra que dejamos atrás. Me refiero a cupo, que de repente sea capacidad limitada. Y bueno, sí, hay capacidad limitada porque es importante que el que se toma su tiempo y su energía para ir tenga su espacio cómodo para bailar y que todo también se pueda disfrutar de todo el arte y de toda la visual que hay para ver. Van a haber proyecciones, hay muchas cosas para ver que requiere como de la cantidad justa de gente. Y sí, hay un cupo de 250, 300 entradas como mucho. El caldero es una fiesta más o menos de 250 personas. Queremos conservar también esa cantidad de público porque lo que sucede en cualquier evento de 250 personas es mucho más íntimo y genera mucho más complicidad. Y ya hay mucha gente que va a todos los calderos o que son como personas que van siempre, que ya al haber poco público, poco de ser una fiesta relativamente chica, lo que sucede es que podés apreciar mucho mejor el arte, tenés espacio para bailar, te familiarizás mucho más con lo que estás viendo, con la fiesta, entendés mucho más el concepto que si vas a un lugar que hay 500 personas es que a veces pasa que de tanta gente se pierde la energía, se cae. Cuidamos mucho eso también, que se conserve y que sea una fiesta chica, del barrio y familiar. Que vayas y sientas eso, de ya conocer a los que pintan, conocernos a nosotros, saber quién está en la cabina de los DJs tocando, por qué está ahí. Hay todo un acercamiento ahí desde nosotros hacia el público que eso también lo genera ser una fiesta chica dentro de todo. O sea, crecer pero con los límites que más nos gusta y donde más cómodos nos sentimos. Está clarísimo. Sol, vamos a reiterar que esto va a ser el 12 de febrero, arranca a las 8 de la noche y dijiste hasta las 4 de la mañana. Sí, es de 8 a 4 de la mañana puntual. O sea, si vas tarde, lo único que haces es perder horas de baile porque la fiesta no se va a extender a más de las 4 de la mañana. Y arrancamos con un DJ que se llama Funkin' Tans, que es Germán Quintans, que es un DJ de funk muy lindo. Hace una música muy linda, muy bailable. Y él va a tocar de 8 a 11 y media y entre 11 y media a 12 va a tocar una banda que se llama Afro Santánica, es una banda de música en vivo que hacen afrobeat, que es un género musical súper bailable con muchos instrumentos de viento, percusión. Es una banda también de la zona, de Piriápolis y los alrededores. Y después Sierra Raca, que es nuestro amigo y DJ residente, que está en todas las ediciones cerrando o en la mayoría de las ediciones cerrando la pista. Y también es un DJ de funk con bases de electrónica. Pero la música apunta a ser muy alegre, divertida y bailable. O sea, todo lo que ves con la iluminación cálida y todo el arte que sucede es una sinergia que tiene mucho que ver. La música es un protagonista en la fiesta y es funk, es ese género al que apuntamos. Me imagino, Sol. Con todas sus variantes, ¿no? Claro. Todos los derivados del funk. Lo último que te quiero preguntar, la gente que está interesada en ir a esta fiesta, ¿cómo tiene que hacer? Tiene que comunicarse al 099-056-445, que es el teléfono que vas a ver en los afiches que estás mostrando ahí, o comunicarse en Instagram, arroba fiestaelcaldero, y ahí mandan un mensaje y te vamos a enviar toda la información para adquirir la entrada. Y la otra posibilidad es adquirirla en puerta, en efectivo, en el castillo. Impecable. Sol, yo te agradezco mucho por haber compartido este ratito con nosotros con esta iniciativa. Felicitaciones, porque la verdad que le ponen mucho amor, mucho cariño, pienso, creatividad, y seguramente eso va a ser muy valorado por el público. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto, que pasen muy bien. Hasta pronto, muchas gracias. A las órdenes, que pasen bien, hasta luego. Bueno, están todos invitados, el lunes 12 de febrero, en el Castillo Pitamiglio, acá se armó un jaleo, Castillo Pitamiglio, Castillo de Piria, que es en Montevideo, que es en Las Flores, el que está en la Rambla del Buceo, es el Castillo Pitamiglio, este que está acá, es el Castillo de Piria, no, el Castillo Pitamiglio, bueno, Castillo Pitamiglio, Piria, todo forma parte de esa magia, de esa mística, pero este evento, el caldero, es en el balneario Las Flores, aquí en el departamento de Maldonado. Vamos con nuestro móvil, Laura, adelante, que se puede contar de allí. ¿Me escucho? Gracias, Marce. Bueno, nosotros continuamos por aquí, en el juzgado letrado, de tercer y cuarto turno, de la ciudad de San Carlos, me muevo como hago habitualmente, para que puedas ver un poquito, lo que está sucediendo detrás de mí, mucha calma, mucha calma, aquí en el juzgado de San Carlos, estamos a la espera, de que surjan algunas necesidades, novedades por parte del abogado de la familia, los abogados de la familia, ambos están dentro del juzgado, estamos hablando del doctor Echeverry, y el doctor, ahora sí, porque justo pasaba un cambio, el doctor Echeverry, y el doctor Ballesta, que están dentro del juzgado letrado, en este momento, y bueno, y por supuesto, como te decía, hoy más temprano, el menor responsable, de la muerte de Valentina, también, estuvimos charlando, con algunas fuentes, que nos hablaban, del tema de, se van a realizar, tres jornadas, esto ya está confirmado, van a ser tres jornadas, hoy, y se va a extender, por dos jornadas más, tres jornadas, en las cuales, se lo va a trasladar, es decir, hoy a la mañana, llegó tempranito, eso de las cinco de la mañana, a declarar aquí, hoy próximo a las cinco de la tarde, se mencionaba también, todo esto es extraoficial, lo que te estoy contando, son datos que pudimos recabar, estando aquí en la zona, vuelve hacia Montevideo, y a una dependencia de Inisa, por supuesto, y mañana, vuelve aquí, a la zona de San Carlos, otra cosa que pudimos, investigar, charlar, se lo vio, al momento de ingresar aquí, al juzgado, se lo vio a este menor, más repuesto en peso, cambiado en su aspecto, con un perfil, como un poco más, tímido, por decirlo de alguna manera, buscando las palabras, como para describirlo, de cabeza a gacha, y bueno, nos decían también, que ese ha sido su perfil, desde aquel 16 de agosto, hasta el día de la fecha, su comportamiento, ha sido siempre bueno, hemos charlado también, el tema de su convivencia, dentro de lo que es el Inisa, nos han comentado, que ha sido buena, que comparte habitación, con dos menores más, así que, eso es más o menos, lo que pudimos, charlar o averiguar, mientras estábamos por acá, otra cosa es, la familia, familia de Valentina, se decía que, podrían estar por venir, hoy más temprano, estuvo el papá, aquí, luego se retiró, ahora está, el padrino de Valentina, que también está por aquí, la idea de ellos es, acompañar, o sea, hacer como un acto de presencia, apoyo, no quieren disturbios, no quieren, este, generar ningún tipo de problema, pero sí, apoyar, se estaba esperando, que pudieran venir también, algún otro familiar, de ella, hacer el aguante, como me dijeron, esas fueron las frases, esa fue la palabra que utilizaron, así que seguramente, en un ratito, se verá movimiento, y los abogados, que como te decía, están dentro, y, este, se hablaba de que, a media mañana, más tirando sobre el mediodía, pudieran salir, hacer como un pequeño corte, en lo que tiene que ver con esta audiencia, salir, y quizás en ese momento, también dialogar con los medios, y contarnos un poquito, cómo vienen sucediendo las cosas, dentro de lo que es el juzgado, que, por ahora, como te decía, todo viene manejándose, de manera muy tranquila. Mejor que sea así, vamos a ver qué pasa después, ¿no? Este, evidentemente, esto es un caso, de altísima sensibilidad, hay que comprender, a la familia de Valentina, lo que está pasando, desde agosto del año pasado, cuando ocurrieron estos hechos, y que seguramente, más allá de estos aspectos, que vos describís, de este chico, con una actitud correcta, de bueno, este, nada, minimiza lo que hizo, ¿verdad? Este, uno puede ponerse a analizar, de qué le habrá pasado por la cabeza, a ese muchacho, para hacer lo que hizo, en fin, uno podrá hacer análisis, o tener miradas, desde el punto de vista sociológico, etcétera, pero en definitiva, una jornada, muy cruda, para la familia de Valentina, y que en definitiva, va a llevar todo el día, porque hay mucho testimonio, para recabar, por parte de la justicia, y bueno, por eso, este, esas veladas largas, allí en el juzgado, que bueno, por ahora, no se ve demasiado movimiento, como uno podría presumir, que siempre hay familia, vecinos, gente, este, que no conoce a las víctimas, ni a los protagonistas, pero que está indignada con el hecho, y que también se arriman a manifestar su repudio, pero bueno, eso por ahora no se está dando, y si se da, que sea dentro de, este, los carriles de la civilidad, por llamarlo de alguna manera, querías agregar algo, Laurita. Sí, sí, Marce, ¿sabes qué? Justamente con eso que decías recién, de la gente que se arrima, si bien no hay montonera de gente, que es lo que se puede esperar, porque es lo que hemos visto en otras instancias, sí hay gente que se arrima, que de repente no sabía que hoy comenzaba el juicio, que se arrima y pregunta, ¿qué pasó? O gente que vive en la zona y que quiere cruzar y se encuentra con el vallado, porque te cuento que está cercado aquí en lo que es el cruce de 25, ahí Marce te muestra mejor el cruce con 25, todo lo que es Leonardo Oliveira, desde esta esquina a la otra, no sé si podés ver allá al final de la cuadra, que hay dos efectivos de la Intendencia Departamental de Maldonado, aquí del municipio de San Carlos, que están cortando la calle, pero también hay efectivos policiales que no permiten que las personas circulen por esta calle a menos que justo vivan en esta cuadra, a no ser que tú justo vivas en esta cuadra, si vives en la siguiente tenés que dar la vuelta a la manzana, eso lo están haciendo así, pero todas aquellas personas que se arriman hasta acá o que hablan con los efectivos policiales y piden para pasar, como en el caso de esta señora que va pasando ahora, que pidió para pasar, todos preguntan qué pasó, o sea, como que de repente no están enterados de que justo hoy comienza este periplo en el caso Valentina Cancela, y la congoja y la tristeza que muestra la gente, o sea, no son ajenos al caso, a eso quiero referirme, no es que uno diga, bueno, es el caso Valentina Cancela y uno pregunte quién es o qué pasó, no, todos aquellos que preguntan y se les dice por qué estamos acá, todos muestran congoja, todos hacen algún comentario con respecto a lo sucedido, o todos expresan su deseo de que, no sé, para sintetizarte, te dice ojalá le den muchos años, por ejemplo, todos expresan su dolor, todos expresan su sentimiento, y todos lo hacen con mucho respeto, creo que la jornada se ha basado en ese sentido, no se está mirando, digamos, al victimario, sino a la víctima, y todos expresan el respeto hacia esa víctima que hoy no está con nosotros, entonces creo que va por ese lado, porque lo que hemos visto durante todo este rato que hemos estado acá es eso, es tristeza, es congoja, es respeto hacia Valentina y hacia su familia, y una cosita más, en ese largo de calle que yo, que te mostrábamos recién con Viewroom, hasta hace un ratito nada más, habían varios efectivos policiales que estaban de civil, de varias áreas, efectivos que trabajaron en lo que fue todo el caso Valentina, desde el momento de la denuncia por la desaparición, hasta el momento del hallazgo del cuerpo. Esos efectivos fueron llamados a declarar, por eso tantos testigos, por eso estamos hablando de casi, un poquito más de 40 testigos, casi 45 testigos. Nosotros estábamos mirándolos, y han ido pasando uno a uno, así que la declaración, eso nos da la pauta de que al menos viene siendo ágil, porque en el ratito que hemos estado acá, ya no están, estaban todos ubicados así, y todos han ingresado ya, lo que tiene que ver con las instalaciones del juzgado. Así que viene siendo bastante ágil. Me imagino, Laura, y se me vino a la mente aquel 15 de agosto, creo que fue, que estábamos en vivo con el móvil, cuando la policía encontraba la mochila, allí en los médanos de la parada 6 o 7 de la playa Brava, que era un despliegue policial, y de peritos, y de expertos en la temática de seguridad, y estábamos en vivo con el móvil, estabas vos allí, cuando aparecía la mochila, y que ya la cara de los investigadores en ese momento, presagiaba que lo peor, era inminente, y bueno, y al poco rato fue que se encontró el cuerpo de Valentina, pero bueno, inolvidable, como para que la gente no se sienta concojada, y de alguna manera también participe, o identificada, con una tragedia de esta magnitud, sin lugar a dudas, que es muy triste y muy doloroso, y ojalá, es el deseo que permanentemente reiteramos, ojalá que no pase más, que no haya más características de este delito, de femicidios, como están habiendo, y que lamentablemente se suceden a diario, o casi a diario, y vemos en el caso de Valentina, una chiquilina con toda una vida por delante, y cómo terminó. Laura, por supuesto, nos queda media hora de programa, yo no sé si surgirá alguna novedad de allí, porque estas son jornadas muy largas, y en las que además, no hay declaraciones a la prensa, y quienes salen tampoco pueden hacer declaraciones, en fin, pero lo importante es que estamos allí presentes en vivo, y expectantes de cómo se desarrolla este periplo, como decís vos, vinculado al caso de Valentina Cancela. ¿Qué es el periplo? ¿Qué es el periplo? ¿Qué es el periplo? ¿Qué es el periplo? y sabés que, mientras llegábamos acá, con colegas de otros medios también, no podemos dejar de recordar todo lo que ha sido. En este mismo juzgado, bajo agua, en el juzgado que está allí cerquita de la plaza, recuerdo también la segunda instancia, cuando lo trajeron, por primera vez, luego de haber confesado el crimen, y me acuerdo que llovía, 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 llovía mucho, 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 al igual que el día de la marcha, que fue el día siguiente, aquel encuentro con la mamá, frente a lo que era el juzgado también. Digo, la verdad que, sí, que ha sido todo un periplo, y es muy difícil, es muy difícil, por eso, es entendible también la tristeza de la gente, el silencio que hay en esta esquina, es rarísimo, porque en otros casos, donde uno nos toca venir al juzgado, la cosa es diferente, el silencio que hay hoy en esta esquina, Marce, la verdad, es increíble, es como una sensación de tristeza absoluta, y creo que se vive de esa forma, y ese es el respeto también que se le brinda a la familia, que por otra parte, yo tuve comunicación con la mamá de Valentina, hoy temprano, y bueno, ese dolor que no se va. Sí, sí, es un dolor. Laura, gracias. Como tú decías, es largo, seguramente esto va a continuar, mañana van a haber más novedades, en fin. Claro, estamos en línea abierta, no sé si ya vamos a cerrar el móvil con Laura, o van a volver después, van a volver después para el cierre, bueno, gracias Laura, por ahora, por actualizarnos esta crónica, de lo que está sucediendo allí, en San Carlos. Hacemos la pausa, 12.03, ya venimos. Adiós. ¡Gracias!